Hoy lo que vamos a tratar en realidad es cómo podemos prevenir los riesgos psicosociales de origen laboral. Vamos a ver particularmente el uso de un instrumento que sucede su historia, pero lo fundamental detrás de esto es cómo establecemos un diálogo al interior de la empresa que permita reducir las condiciones laborales que conducen a este tipo de enfermedades. Esto es probablemente lo sustancial, estamos enfrentados hoy día a una cantidad enorme de enfermedades de carácter mental tanto en lo laboral como en lo común y esto es una tarea de todos si queremos reducir estos riesgos. Desde mi punto de vista este conversatorio tiene como objetivo, como foco poder discutir sobre el tema de los riesgos psicosociales, la manera en que se vigilan, la manera en que se miden y también buscar mecanismos más efectivos para realmente abordarlos desde la perspectiva de la empresa. Creo que uno de los aspectos más importantes que quiero rescatar es la importancia que tiene la metodología del cuestionario sucesoístas en términos preventivos. La salud ocupacional se ha centrado mucho en dar prestaciones ex post, después de que ocurre la enfermedad o accidente, entregando prestaciones económicas y médicas, pero esta metodología se centra en lo que es la prevención y creo que es el futuro de la salud ocupacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!